¡Hola jugonas y jugonas y bienvenido un día más a mi canal de Alucard, chiquerocho y a este capítulo 36 de Terraria! ¡Sí tío, sí! ¡Terraria! ¡Bien! ¡Woo! Bueno, ya que se me va tío, por cierto, voy a soltar la pasta que se me olvidó antes. ¡Perfecto! Bien, en el capítulo anterior, chicos, completamos toda la parte izquierda del mapa, o sea, un pasote de pie, bueno, falta esto, pero porque no podemos entrar a la dungeon, pero bueno, está hecho básicamente. ¿Y qué luego nos falta? Pues limpiar esta zona derecha del mapa, ¿vale? Entonces, vamos al lío. ¿De dónde empezamos? Pues no sé, ¿qué quitamos primero esto de aquí abajo o quitamos esto de aquí o que esto de aquí al lado? No lo sé, tío. No lo sé, chicos, ¿qué quitamos primero? Es una pregunta bastante interesante. Vamos, si venimos aquí abajo, ¿por dónde puedo venir yo para quitar aquí lo negro rápidamente? A ver, piensa. Mira, por aquí hay un caminito, me llevaría a lo negro. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues hasta aquí. Podría meterme por aquí, de hecho, sí, sí, sí. Vamos a ir por ahí, chicos. Vamos. A tope. ¡Estoy muy loco! ¡Divieee! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me mato! ¡Jajaja! ¡Yuhuu! ¡Estoy muy loco! Hasta que me paran las mierdas, por cierto, queda mucho para llegar. No, mira esto, aquí, justo aquí. Vale, pues mira bien. Ha venido bien hasta que me frene esto. A hacerlo manualmente, porque, total, tengo que llegar a... Aquí. ¿Esto es donde tengo que venir? Voy a venir por aquí, por ejemplo. Y entro, ¿eh? Ya está. Vale. ¡Bieee! Uy, me he caído por el boquitito para no tener que caerme. A ver. ¿Qué he hecho? Me gustaría quitar lo negro de abajo. Vale. ¿Cómo? Hay lava. Ese es el problema. La única forma es, picando por aquí, en línea recta, ya está. Picar un poco, hasta que pase la lava, y ya puedo picar hacia abajo, y final. Y quitamos eso negro de ahí abajo, lo primero. Es muy importante quitar eso de ahí, primero que nada. Antes de seguir avanzando, hacia la derecha. Vamos allá por aquí, ahora voy a bajar. Ahora las quitan lo negro. Cuidado que por aquí hay lava y podemos morir. ¿Veis? Es que me lo imaginaba, tío. Falta un poquito de negro ahí, ¿en serio? No me jodas. Bueno, pues si falta un poquito de negro ahí, va a haber que picar por aquí un poco. Veo dinamita ahí, otra vez. En el capítulo anterior morí por culpa de pisar una placa de presión por la dinamita a los cojones. Y no me hace ilusión pisar otra placa de esas sin morir. Así que, aprendí la lección. Vale, he quitado lo negro. Falta lo de aquí enfrente. Lo de ahí enfrente va a costar más trabajo para ver cómo llevo yo ahí enfrente. Bueno, podemos hacer un puentecito improvisado, como sabemos hacer siempre. A ver si evitamos problemas de caernos a la lava. Y lo más importante... Quitamos lo negro, que es la idea. ¿Se ha quitado ya? No, falta un poco todavía por quitar. Increíble. Pues ahí viene recta hacia esa cueva, de ahí enfrente y ya está. Bien. Según mis cálculos, si no está quitado ya, le falta muy, muy poco. Voy a ir a la cueva, para asegurar. Pero yo creo que ya está quitado, ¿no? Sí, ya está quitado. Pues volvemos hacia atrás. Tengo que ir a pelearme con vosotros, tío. Al final me lo he matado, aunque tengo la leche. Vale, aquí... Está lo jodido. Bien. Uy, me tiró a la lava. Por poco me tiró a la lava. Perfecto. Vale, se supone que por aquí llega un sitio donde... Debe pasar este puente, baja por aquí y llega lo negro. Vale. Perfecto. Vamos a empezar a quitar ya lo negro, chicos, del lado derecho. A ver cuánto negro me da tiempo de quitar hoy. Espero que bastante. Uy, que me ha hilado ahí, tío. Hostia, por poco me mato. Ahora estoy quitando negro, que es lo importante. El problema es que hay lava. Y tengo que subir arriba. Uff, ya hay lava. Qué putada. Dios, va a costar, ¿eh? A ver por dónde subo yo ahí arriba sin comerme lava. Sigamos limpiando la zona. Es que la parte de aquí abajo es la más chunga porque... Es la zona cerca al infierno y hay un montón de lados. O sea que esta zona es bastante... Dios, casi me mató. Difícil. O sea que no me extrañaría que muriera un par de veces. Hay tiempo que no veía este hombre para que vende cosas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué vendes? ¿Más de lo mismo que es esto? ¿Cómo utilizar el material? Meh. Tonterías, como siempre también. Vale. A ver, quitemos lo negro. ¿Cómo quito lo negro? Ahí abajo hay más negro de editar. Uff. Está la cosa complicada, ¿eh? Para quitar eso negro de ahí abajo. Ahora se me ocurre venir por aquí. Y picar hasta la cueva de ahí abajo. Pero, con cuidado de no meterme con la lava esa que hay ahí. Así que vamos a esta cueva. Y picamos a partir de aquí. Voy a quitar lo negro, ¿no? Sí. Pues ya que estoy. Voy a intentar quitar todo lo negro de ahí abajo, tío. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Vale. ¡Hala, infierno! Si bajo más, es el infierno ya, ¿eh? Ya tengo antorchas. Me cago las antorchas. Perfecto. ¡Hala! Y esto quitará más negro, me imagino. Maravilloso, maravilloso. Cuidado aquí, vale. 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 Ahora. Me gustaría subir por aquí. Pero para subir por ahí, me gustaría que... picar por aquí. Con cuidado de la lava esa de ahí arriba. Vale. Si subo por esa cueva, seguro que quito un poco de negro hacia arriba. Y vamos limpiando. Vale. Esto ya está. Falta este pedacito de aquí abajo. Vale. Vamos para arriba. A quitar lo negro de arriba. Si es que puedo. Bien. Uy, es que me mato. No veo ningún cofre. No veo nada por aquí raro. Vale. Fíjate. He llegado prácticamente a donde estaba al principio. De hecho he llegado a donde estaba al principio. Fíjate. Qué cosas. He llegado al punto donde aquí hay una lava que me estorba. Estáis esa de ahí. Y tengo que subir ahí arriba. Primero porque parece que hay un cofre aquí, ¿no? Sí. Y segundo porque tengo que ir a todo esto negro. Así que la única opción que creo que tengo es picar así hacia arriba. Como se lo vamos a hacer siempre. Ahí está. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora. Mira, tengo una antorcha aquí. Me está dando un porculo jugar con la antorcha, tú. Qué porculera. Lo tenemos por aquí. Y aquí no hay lava, no me estorba. Perfecto. Puentecito de siempre. Uy, Dios, que me mato. Y llegamos al cofre ese y a ver qué hay. Y atrás tanto que ya tenemos repe. Pero bueno. Ahora tengo por aquí, por ejemplo. Pues cosas que ya tengo, obviamente. Pero bueno. Tampoco nos vamos a mosquear por eso. Ya estoy acostumbrado, ¿no? Limpiando cosas ahora que tengo poco y veo que me sobran. O esto, esto me sobra, esto me sobra. Esta bomba me sobra. Ahora. Todas estas cosas aquí ya no me sobran. Bien. Perfecto. Bien. Ahora. Hay que seguir subiendo. Vamos allá. Esta zona va a costar bastante de hacer, ¿eh? Porque casi todo es lava y va a costar, tío. Ahí no está todo ahí, ¿verdad? Sí. Y además, no estoy seguro si la tengo. No. Creo que no. No estoy seguro. ¿Cuál es la mejor opción para ir ahí? Por aquí a lo mejor. Vamos a probar por ahí primero. Si no puedo ir por ahí, pues, picaré por ahí abajo y ya está. Podría tener que picar un montón. Por aquí no tanto. Bien. A ver. Por aquí, aunque piquemos solo un poquitito para entrar yo, suficiente. Aire. Nada. Nada. Quita todo lo negro que haya por aquí. Oh, mira. Llego a la zona de... Está todo lo negro quitado ya, ¿no? Sí, eso es tontería, me meto más para arriba. Bajando. Bien. Sí, ya. Vale, ya está listo. Bien. Bueno, hemos quitado un pedacito ya, bueno. Recto ahora. Vale. Recto. Cuidado con la lava. Perfecto. Perfecto. Ahí quitando lo negro. Oh, esa estatua... Creo que la tengo. Sí, esa la tengo ya, el slime la tengo seguro. Pero hay que cogerla. Ya sabéis. Que luego me voy a parar a buscar estatuas y si veo esa... Podría ir a por ella y me voy a tener ya repe. Pues no cogerla voy a perder tiempo. Así que prefiero cogerla y ya está. No puedo detener tanto. Vamos a ver, picamos por aquí. De todas formas, tengo que ir para la derecha para limpiar lo negro, así que... No hay mal que por bien no venga, se podría decir. Más araña es ahí abajo, tío. Joder. Que las slimes es ahí. ¿Sabéis por qué hay tanto slime? Por la estatua, ¿eh? La estatua está puesta, pues... Spawner slimes, básicamente. Ya no hay. A ver. Debo andar un poquito más adelante para quitar un pedacito, pequeñito de negro que hay ahí, arriba. A ver si es suficiente con llegar aquí. Vale, falta esto de aquí y bajar. Tengo que bajar lo de las arañas, hasta me hace ninguna ilusión, sinceramente. Pero hay que bajar, así que... Vamos para allá. Vale, aquí ya... A tope, a matar 800 arañas. Bien. Bueno, no 800, pero hay un huevo. Siempre son un coñazo de matar, más que nada. Por eso me quejo. El lado positivo es que por aquí, pues podemos andar más rápido. Tengo que quitar dos bloques, por eso hay que quitar tela, así que se lo da araña, vamos. Bien. Y murió. Con un poquito de suerte a lo mejor puedo subir aquí y quitar lo negro. Tío, en serio, ¿quieres subirte una vez? Gracias. He esquivado ahí una trampa, no sé cómo. En serio, tío. Un poquito ahí, un finito de nada. Me acercaré así un poco, qué remedio. Ya está, ¿verdad? Ya está. Bien. Seguimos bajando, por aquí. Quitando lo negro. No es suficiente, en serio. Por un poquito. Pues bajemos a la cueva de la derecha. De la izquierda, perdón. Qué remedio. Ahora se ve por quitar lo negro de ahí. Esta parte cuesta un poco porque hay mucha lava, pero vamos, más o menos se está haciendo rápido. La verdad, más rápido de lo que yo pensaba. Sabe que vamos a tardar más. Pero se está limpiando bastante rápido. Míralo. Hemos hecho casi la mitad de esta parte de aquí abajo, ¿eh? Casi la mitad, tío. Aquí hay unas cuevas que podría usar. Y aquí hay un cofre. Pero por lo de la araña ya hay como más fácil. Uh, qué bien. Por lo de la araña nos va a ayudar un montón ahora, con la tontería. Ha ido mucho más rápido. El problema es que habrán spawneado más arañas, pero bueno. Mi super espada, mi problema. Bajando. ¿Veis cómo va a ver esto, tío? Joder. Y al principio, cuando lo pusieron nuevo, ya digo, había muy poca probabilidad de que te tocara eso, tío. Era muy difícil que te tocara. Y ahora te toca siempre. Siempre que encuentras un cofre ahí, te sale, tío. Te mola, ¿no? No está mal la idea. Está chulo, pero debe ser. Como que me costó mi alta al principio conseguirlo. La primera vez que jugué. Y ahora se coge súper fácil, ¿sabes? Toco un poco las pelotas eso. Esto me da igual. Esto me da igual. Tengo que aprovechar que no me están atacando bichos ahora. Esto me da igual. Esto también. La deir tengo ya un huevo. Voy a dejar aquí, por si acaso. Fechas normales me dan igual. Cuatro tengo ya un montón. Las antorchas me las sudan, pero un montonazo. ¡Hala! Bien, cofre. ¿Cómo va esto? Hay que bajar, pero lo más gracioso es que si sigo por aquí por las arañas, bajo, tío. Es curioso, ¿eh? Bueno, como pasa que aquí mismo no llego. Y si no llego ahí va a ser un problema. Sí que vamos a bajar por aquí. Ya sé que hay la va abajo, pero es por limpar un poco lo nuevo de este lado. Tampoco mucho, pero... Si puedo limpiar el pico y tal, para ayudar a limpiar rápido. O mejor, ¿no? Casi me mato. Ha limpiado, ¿no? Casi. Bueno, podemos ir por la cueva esta de aquí al lado y limpiamos del todo. ¿Por qué no? Voy a tapar aquí. No quiero caerme luego cuando me caiga de vuelta. Pues perfecto. Pues mira, ¿eh? Bueno, por aquí quitamos todo lo negro y ya está. Que va a ser más rápido. ¡Fuera negro! ¡Bien! Uf, queda un pedazo bastante épico de negro ahí, ¿eh? Si bajamos a la cueva de aquí abajo... Problema resuelto. ¡Bien! Estamos muy rápido, ¿eh? Quitando esto, tío. Muchísimo más rápido de lo que yo pensaba. Pero un montonazo. Quítate. Oh, Dios. Se ha quedado, ¿verdad? ¡Mi cago en! En el peor sitio, tío. Porque ahí la va por todos lados. Bueno, si pico de aquí hacia abajo, en teoría... No me he acomodado, ¿verdad? Justito, pero bueno. ¡Uy! Me está saliendo el arma, ¿en serio? No pasa nada. Stop. Vale. Seguimos picando. Vale, he quitado lo negro, ¿no? Perfecto. Hemos quitado la mitad de esto, pero un momento, ¿eh? La mitad, tío. Bastante rápido. Vamos, chicos. Y en el siguiente capítulo quitamos la mitad. O sea, este pedazo que falta, más o menos. Pues solo nos faltará ya esto. Y esto, tío. O sea, vamos muy rápido. ¡Qué guay! Y en este capítulo voy a alargarlo un poco más. A ver si podemos quitarlo un poquito más. A ver, una zona de estas azules raras. Sí. Voy a meter por aquí con dos cojones. Problema es la lada. Como siempre. Y el señor capullo, que va a estar molestando, también es un problema. Pero bueno, ya está. Súper rápido a quitar toda la lada. ¡Uh! Es lo que no es un... No es uno de los del... Es uno de estos que me da el sombrero cuando lo mato. Vale, ¿cómo va esto? Bien, se está quitando todo el negocio, tío. Perfecto, chicos. Perfecto. Si vamos a estar más rápido todavía, porque como no he estado a quitar bloques, simplemente salto. Pues ya está. Mira qué bien. ¡Mira qué bien! Hay un pedacito ahí. Un filito. Que no voy a poder quitar. Hay un filito ahí, tío. Pienso quitar ese filito. Vamos. Vale, quitado. Guay. Va a subir. Para quitar más negro de por ahí arriba, ya que estoy. Normalmente aquí hay cofres, pero esta vez no hay ni uno. Qué raro. Falta este pedacito de aquí arriba, tío. Vamos muy rápido. Acabo de quitar un pedazo bastante grande. A lo mejor si voy ahí enfrente también quito un poco más de... De negra, ¿sí? Pues sí. Vale, la pregunta es qué hago. Tengo que subir, ¿no? Vamos a subir a lo de las arañas. Qué remedio. Es más que nada voler rápido. Vale, estamos en una zona... Vale, tengo que seguir subiendo por algún lado. Vale. Por algún lado es por aquí. Vale. Ahí está, estupendo. ¿Qué me está dando? Ah, que hay un bicho ahí, joder. No sabía que me estaban dando. Y me está dando alguien, no sé quién es. Vale. ¿Se ha quitado ya lo negro? Sí. Lo voy a meter para allá, venga. ¿Y ahora para dónde? Uy, quito un pedazo más. Hay una cueva interesante. Hay que ir a esa cueva que está... ¿Es esa, no? Sí, es esta. Está ahí al lado. Creo que está más lejos. Bueno, no estamos teniendo mucha suerte en lo que a cofres y estatuas se refiere esta vez. En la zona anterior de la izquierda que hicimos, en los capítulos anteriores conseguí un montón de cosas. Hace muy poco tiempo, pero esta vez vamos muy rápido precisamente porque no estoy encontrando cosas y no estoy parando mucho. Y eso mola. A ver si acabo antes. Más que nada. Bien, a tope. Ya está. Ahora, pues esta cueva bajamos y quitamos negro seguro. ¿Cuánto hemos quitado? Uh, un pedacito. Vale. Torcha de los huevos, tío. Coraje, mirad. Os lo juro. Perfecto. Un poco de lava que nos atorba un poco, pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Hay un cofre ahí arriba. Vamos por él. Uh. Madre mía, eh. Más de medio hemos hecho. Más de la mitad tiene este capítulo de... Hay una cueva ahí que va para abajo. Me va a servir para limpiar la zona de abajo. Qué bien. Más de la mitad de la parte de aquí abajo. Vamos súper rápido hoy, eh. Pero muy, muy rápido, tío. Qué guay. Podría bajar, eh. Podría aprovechar este bocadito para subir a por el cofre. Fuera. Ahora sí puedo subir. Eh, eh, eh. Perfecto. Tatua. Y se va a quedar todo. Esto te lo puedes meter cuando te quepa. Esto me lo llevo. Guay. Ah, tengo que subir, tío. No quería subir. Siempre evitarlo, pero... Es que si no, no quito lo negro de ahí arriba. Un cofre. No, me jodas, tío. Voy a tener que subir por ese cofre. Me cago. Podemos ir por aquí, diría yo, ¿no, chicos? Faltaría más. Faltaría más. Si puedo llegar a la cueva esta pequeñita y subir hasta arriba para coger el cofre, pues mejor que mejor. Bien. Ya con esto vamos a acabar por hoy porque ya me he pasado tiempo bastante. Y hemos hecho más de la mitad, ¿eh? Más de la mitad, tío. Eso es un pasote, chicos. Vamos a ver qué te pasa a ti ahora. Perfecto. A ver. Saquear todo y quitar cosas, ¿no? A ver, pues mira esto, ¿no? Esto, por esto, por esto. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Saquear todo. Esto fuera, esto fuera. Cofre, me lo llevo. Y todo lo limpiado. Perfecto, chicos. Perfecto, tío. Vale, vamos a bajar un poco para limpiar un poco, dejar lo que es la línea recta de lo negro. Nivelad. Básicamente, nivelar lo que hemos quitado para dejarlo todo igual. Más o menos. Y lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo continuamos lo de caña. Ya veréis. El siguiente capítulo va a ser igual de rápido, por lo que veo. Hemos dicho que iba a bajar por aquí para quitar lo negro. Hasta luego. Slime de las pelotas. Si no me estorba mucho. Tengo que bajar un poco por ahí, tío. Pero hay lava, eh. Ojo que hay lava. Y un montón. Uf, no sé cómo no me he quemado. Tengo que bajar ahí, tío. No me quemo, ¿no? No. Vale. Solo son las... Las líneas estas sí, pero no me quemo. Perfecto. Si me meto en esta cuevecita de aquí a la derecha, está quitado negro. Ya, vamos. Aunque ya para lo que falta, puedo picar en línea recta hacia abajo y ya está. Que acabo antes, diría yo. Ya está. Ya está, perfecto. Ya está todo más o menos nivelado, chicos. Yuhuuu. Aquí tenemos un churro y problemilla. Y es que hay un montón de lava. Un poco una locura lo que estoy haciendo, la verdad, pero bueno. Un poco una locura lo que estoy haciendo, la verdad, pero no lo que estoy haciendo. Uf, justito. Vale, conseguido. Me acabo de quitar un montón más de negro, ¿veis? Con la tontería. Voy a quitar lo negro de abajo. Por dejarlo quitado. Ya en el siguiente capítulo, ahora sí que sí, cuando llegue abajo y quito lo negro. En el siguiente capítulo volveremos por aquí y quitaremos lo que falta. Que no quiero... Si puedo quitar todo lo negro de abajo, que es lo más difícil, que es lo que está pegado al infierno, mejor, tío. Que es lo más chungo, macho. Hay mucha lava aquí. Demasiada lava. Hola, ¿qué tal, buen hombre? ¿Lo he quitado ya? Perfecto. Mira, bien. Vamos a dejar por aquí en el siguiente capítulo y quitaremos todo eso. Sí, vamos a volver a casa. Y nada más, chicos. El chico en ocho se despide de este capítulo... No me acuerdo, el que sea de Terraria. Como siempre, si os ha gustado, pues les favorito. ¿Se suscribiros? ¿Siguiente capítulo? Pues terminamos de quitar todo eso de ahí. Mirad, chicos, cómo está el mapa allá, mirad. ¿Moda o no moda? Nos falta esto. Hemos quitado todo esto entero, ¿eh? Más de la mitad de lo que había aquí lo hemos quitado hoy. En el siguiente capítulo seguro quitamos todo esto súper rápido. Todo esto, seguro. Ya esto de aquí. Y ya sería subir y nos quedaría esto de aquí en medio. O sea, que yo creo que en el siguiente capítulo todo esto de aquí abajo hasta que hasta el final seguro que lo quitamos. Y a lo mejor hasta esta línea que va hacia arriba. Pero no estoy seguro, ya veremos. Es lo más probable. Y ya nos quedará solo esto. Seguramente. Y dejaremos el mapa 100% visto, más o menos. Así que nada más, chicos. Venga, hasta el próximo. Adiós, chicos.